Bienvenidos a Medellín Conecta TV. Aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Vivir en situación de discapacidad no es impedimento para cumplir sueños. Durante el mes para ser capaz, esta población tendrá un reconocimiento especial por su aporte a la sociedad desde diferentes ámbitos. Aquí, una de esas historias. Este sueño es el fruto de varios tiempos también de su estudio en la Corporación Down, y ellos en el tercer nivel, todos los muchachos buscan un emprendimiento que también esté muy acorde como a las necesidades, a las capacidades y también a los sueños de su cuidador. Bueno, él con su esposa planearon por mucho tiempo y entre los dos decidieron que era tinto lo que querían vender. La idea en un principio era, pues, pensar en un local, salir a ferias, pero a raíz de la pandemia, pues, tuvimos que cerrar el local y, bueno, pensamos en el tráiler porque, de todas maneras, pues, cuando empezaron a salir a ferias, empezaron a abrir que se podían domicilios y el Juan Camilo desesperado que quería trabajar, porque todos los días ora a Dios por su negocio, por su emprendimiento, que quiere trabajar, que quiere muchas personas. Estoy muy feliz y muy contento por mi empresa, por mi trabajo, por mi empleo. Tomar la bici para trasladarse al trabajo, ir a citas médicas, visitar a un familiar o hacer vueltas personales es más habitual hoy entre los habitantes de Medellín. Una nueva cotidianidad que fue destacada en la Semana de la Movilidad y que la Alcaldía de Medellín Futuro sigue impulsando. Después de un viaje que tuve en Estados Unidos, regresé al país y me tenían una sorpresa de una bicicleta. Nunca me había gustado la bicicleta y un día decidí quitarle el miedo un poco y salir a las calles. Decidí tomar la bicicleta como medio de transporte. Cuando me di cuenta que era mucho más rápido, mucho más eficiente, lograba llegar a las partes mucho más rápido, me sentía inclusive más segura ir como en mi medio de transporte. Acá en la ciudad me transporto, voy a la villa, voy a la tienda, voy inclusive cuando tengo que hacer vueltas en el centro, voy al centro en la bici, voy a los lados del sur cuando tengo que visitar algún amigo o alguna amiga. Cuando tengo que usar otros medios de transporte, me siento como frustrada. No me gusta en lo absoluto, entonces prefiero nuevamente volver a la bicicleta. Le digo a la gente que quiere iniciar en la bicicleta que no se van a arrepentir, esto es un desahogo, esto es libertad. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. La Administración Municipal continúa desarrollando estrategias para impulsar la reactivación económica. Esta vez contribuirá con la disminución del pago que hacen los establecimientos por el uso y aprovechamiento del espacio público. Inicialmente disminuirá en un 70%, luego pasará a un 50% y por último a un 30%. Estos ahorros para los comerciantes pueden ser reinvertidos en rotación de inventarios, en generación de empleos, en embellecimiento de sus establecimientos. Y este ahorro en esta tarifa es significativo y lograremos que esa reactivación sea la realidad que la ciudad necesita. Por otra parte, se puso a disposición de las MIPIMES 70.000 millones de pesos distribuidos en dos líneas de crédito y una de garantía. Esto como alivio para las empresas afectadas por la pandemia. De esta manera, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán cubrir gastos de arriendo, materias primas, insumos, salarios y mejorar su liquidez. Para recibir asesoría, los empresarios pueden comunicarse con el Banco de las Oportunidades. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futuro.